puerto rico es una isla bella miren ustedes lo que llevo yo una pala nada a recorrer a recoger un poquito de tierra en medio de la carretera limpiar aquí y esta tierra que ustedes pueden ver aquí pues la utilizamos para diferentes cosas a arena de la carretera en realidad este trabajito le toca el municipio qué le vamos si no vale discutir aportando mi granito de arena como dice limpiando un poquito aquí la carretera miren ustedes qué bonito no pérez de puerto rico qué bello puerto rico se acuerdan de los abejones que decía que cuando había un abejón era lo que venía a visita que no había dicho la pasión de la carretera no pérez de puerto rico que no había dicho la carretera que no había dicho la carretera con la carretera les p서리 que no había dicho no la carretera que no había dicho ya pues en el Este es el dueño de este chico, le puso una botella ahí bien nice, de agua frizada, mire, para que se refresque ahí, mire qué vida, quién se va de este país, quién se va, mire, el dueño le pone agua frizada ahí y unos bariquitos, ¿qué te parece? Se tienen consentida, mire qué cosa, ahora se está refrescando los cachetes, quién se va de este país, se enfocó, mire, no se acabó, no se enfocó, mire, sólo en Puerto Rico, mire, esta chica, con un avanicito, con una botella con mielo, refrescándose los cachetes, ¡No! ¿Quién se va de este país? ¡Qué vida! ¡La buena vida! Esto es lo que encontramos Por supuesto le regalamos a nuestros familiares Muchos, pero miren ustedes Para que ustedes vean bien cerquita aquí La cantidad de mangosas que tomamos Que conseguimos allá arriba Es algo impresionante Esta es la época Esta es la época de los mangosas Acá en Puerto Rico Y ahora los voy a lavar Lavarlos bien lavaditos Miren como ustedes pueden ver Y Una vez que estén limpiecitos Una vez que estén bien lavaditos Eso va a ser un trabajito grande Entonces nos los comemos, miren así Mmm Que cosa rica Dulce Sucurentos Mangoses de Puerto Rico Bueno Ya hemos puesto estos mangosas aquí Y Doris los está lavando acá Vamos a ver lo que ella está haciendo Impresionante Doris le está sacando un poquito el polvo Porque está limpio Siempre es bueno lavarlos Siempre es bueno lavarlos Ahora lo seco Y lo pongo en A ver Para que se mantengan fresquecitos Mangoses de Puerto Rico Bien como ustedes pueden ver al fondo Estamos acá en Ponce Puerto Rico Con una vista espectacular Una vista Algo Único Que yo espero que ustedes estén disfrutando De Ponce Puerto Rico Ponce tiene muchas cosas lindas Y le hemos mostrado a ustedes Todo lo lindo que Ponce Tiene que ofrecer Para cada uno de nosotros Como esos mangoses Y todas esas otras cosas Que hemos estado viendo Así es que miren ustedes Qué cosa hermosa Puerto Rico Mangoses de Puerto Rico Miren ustedes No, no lo creo Porque veo un caminito hecho por allí La cantidad de mangoes O mangoces Que hay en estos árboles Quiero enseñarles a ustedes Para que tengan una idea Acerca de Los mapenes Como están aquí En el piso Mapenes en el suelo Mapenes bajitos Una cosa impresionante Y ahí Hay una pena Que ni botándola se acaba Miren ustedes Allá está Luma Quien está trabajando en los postes De la electricidad De la electricidad Mapenes de Puerto Rico Está en el piso Está en el suelo No estoy exagerando No estoy exagerando Están en el suelo Bajitos En el suelo Y no solamente hay Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete No, 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 no Por acá también hay Miren ustedes Más penas A la rida de la carretera ¿Qué les parece? Denme su comentario Quiero mostrarles a ustedes Algo bien interesante Acerca de una gallinita Aquí están los pajaritos Cantando Que pone los huevos A la parte de arriba De la casa Ella no los quiere poner En el sartén Pero Los pone la parte de arriba Para que nosotros No los comamos Miren ustedes Los huevos que hay aquí Yo me voy a llevar Tres Tres Para que ustedes puedan ver Qué interesante Cuatro voy a llevar Y le voy a dejar cuatro ahí Increíble Esta gallinita subió Estas escaleras Para poner los huevos Acá en la casa Así es la vida Del campo Increíble Buscando sapos Buscando sapos En la oscuridad Mira uno aquí ¿Quién se acuerda De los sapos? Sapos de Puerto Rico Brinca Sápos de Puerto Rico Sápos de Puerto Rico Sápos de Puerto Rico De los sapos Bajolos Sápos de Puerto Rico Tus sacos de Puerto Rico Muchas gracias Las gracias